Música Te doy con rumbo a las sierras, a recorrer sus montañas, voy por esos municipios de mi tierra queretana. Vézimo a Pantanco, aquí, hoy invitamos al Pantanco, al Merito Blanco Alegre y al concurso de Guapando. Música Este son hemos traído a cantarlo por aquí, a cantarlo por aquí. Este son hemos traído de mi pueblo consentido, que se llama San Joaquín, rinconcito tan querido, tierra donde yo nací. Ay, la, 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 mi San Joaquín, tierra bendita donde nací. No olvidaré su gran valor, y ahora por ti mi corazón. Música Sus tierras son abundantes, la verdad se ha de decir, la verdad se ha de decir. Sus tierras son abundantes, sus productos principales, la manzana y el maíz, y sus ricos minerales, son orgullo del país. Ay, la, 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 mi San Joaquín, tierra bendita donde nací. No olvidaré su gran valor, y ahora por ti mi corazón. Música Bonita fiesta de agosto, el domingo al empezar, el domingo al empezar. Bonita fiesta de agosto, el lunes feria de gallos, el martes irá a pasear, a campo alegre señores, donde vamos a gozar. Ay, la, 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 mi San Joaquín, tierra bendita donde nací. No olvidaré su gran valor, y ahora por ti mi corazón. Música 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 Gracias.